La Liga 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 Una Liga La Liga Encerrón Nós Oso Como BS iner O que ¿Cuál es el objetivo de esta decisión del juego en esta partida? ¿Cuál es el objetivo de la primera sesión a trabajar? Creo que te demuestra un poco lo que quiere el técnico, ampliar el universo de jugadores como ha sido desde su llegada a la selección. Creo que sigue abriendo la puerta para todo jugador. Sabiendo que el que te dé en la mejor forma va a estar en la lista que se viene para las eliminatorias. Así que para nosotros es trabajar a full, a alta intensidad y a demostrar que queremos estar en esa lista para las eliminatorias. El maestro José le decía que ya que este año habría que dar cargo, es decir, vacaciones, cualquier tiempo libre para trabajar en la selección. Todos lo hemos tomado de esa forma. Los que en diciembre trabajamos no paramos. Los que hicimos un trabajo específico en Estados Unidos. Creo que el grupo en general está consciente que este es el año crucial para nosotros y por eso creo que se ha tomado con las ideas necesarias. Yo creo que llegué a un grupo bastante importante, una hinchada bastante bonita y creo que eso es importante para fortalecer el fútbol venezolano. Estoy contento de los compañeros que tengo. No creo que solo haya sido lo que he hecho, sino lo que produce el equipo. De verdad que los partidos que hemos tenido visitantes hemos producido muchísimo. Estamos un poquito en deuda todavía en casa, pero ese era el primer partido y yo creo que todavía podemos subir muchísimo más al nivel. ¿Qué se va a trabajar en este módulo específicamente? Pensando que la eliminatoria es Argentina o Colombia. No, bueno, el profe nos dijo más o menos ahorita que quería trabajar en lo que se nos viene estas dos fechas. Y más que nada es eso, porque está todo mentalizado en lo que estamos trabajando y saber que los que están afuera, los que están acá, estamos todos trabajando lo mismo. Richard, bueno, lleva una buena temporada, un buen arranque, clausura. Imagino que esto te da más filates para ser tomado en cuenta en la selección, en los partidos, la titularidad. ¿Cómo ves eso de cara a los compromisos que se vienen? No, yo creo que todavía faltan varios partidos para el primer partido eliminatorio y creo que trabajando sobre eso con el equipo semana a semana es que puedo lograr meterme ahí. De verdad que es lo que más quiero, trabajar y dar lo mejor para la gente de Mineros de Guayana que me está apoyando muchísimo. Me dio la mano aquí en Venezuela y trabajando para ello es bastante feo. Creo que eso es una de las claves que quizás uno ve, pero eso se copia cada vez en la semana. Y como te dije, vamos a seguir metando. César, en lo personal, ¿cómo afrontan este año de selección? Obviamente para ustedes es muy importante. Este año es de expectativa, de metas, de sueños, de objetivos. Yo creo que todos los venezolanos estamos claros en lo que queremos este año. Y más los jugadores que vamos a representar en nuestro país en esta eliminatoria. Y el único objetivo es que lo se quiera mundial. Sabemos que va a ser un año bastante difícil. La eliminatoria suramericana es bastante complicada, pero estamos preparados para todo eso. Y lo más importante de todo es pelear para ocupar una plaza para el mundial. Hay dos módulos que se están trabajando en Madrid. Tú eres uno de los más experimentados que hay acá. En lo personal, ¿cómo se vive el hecho de que seas uno de los principales jugadores del fútbol nacional en este momento? Sí, bien, bien. Yo la verdad que aquí hay muchos jugadores jóvenes también. Pero me da gusto ver que están trabajando en Madrid. Cada vez salen más jugadores. Esta modalidad de trabajo de la selección, ¿no? La primera impresión. Y bueno, ¿qué esperas de ella? No, lo que esperamos es acoplarnos, ¿no? Acoplarnos a lo que se viene. Sabemos que es un partido importante y eso es importante, ¿no? De poder agruparnos como grupo, de poder ir analizando al rival y poder conocernos, ¿no? Un grupo de jóvenes que están llegando y que, bueno, puedan incorporarse y agarrar confianza lo más pronto posible. Sobre todo porque hay material en la liga local para surtir la selección, ¿no? ¿Ves eso que ha ampliado el número del universo de jugadores que tanto le hiciste? Sí, eso la verdad que nos contiene, ¿no? Que haya una competición bastante sana y amplia, ¿no? Que haya un grupo bastante amplio. Bueno, está un grupo en España, como ustedes saben. Hay un grupo acá en Caracas y, bueno, nosotros vamos a poner todas las ganas posibles para hacer el trabajo que quiere el cuerpo técnico, que lo está exigiendo, para poder acoplarnos y ir pensando en el rival que es ya de Argentina. Porque sabemos que es muy poco tiempo para ir acoplarnos, ¿no? Y bueno, aprovechamos este tiempo para poder asuntarnos. ¿Crees que se repita al menos varias veces esta modalidad? Por ejemplo, contra Bolivia, ¿pudiera ser fijo que trabajen con dos grupos? Al menos contra Argentina puede ser, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad? No, bueno, sí. Seguramente ellos tendrán en sus planes poder proponer este grupo, ¿no? O ambos grupos. Pero bueno, ya hay decisión de ellos. Nosotros estamos preparándonos para eso, para que ellos tomen sus decisiones. Nosotros, bueno, preparándonos de la mejor manera para llegar a estos tipos de competiciones que van a ser muy importantes para seguir aspirando al mundial. Gracias. 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 Gracias.